Buenas tardes tengan todos ustedes. En este momento me encuentro regresando de una reunión nacional de secretarios de educación con la maestra Delfina, donde hemos tenido la oportunidad no solamente de llegar a los acuerdos nacionales en lo que se refiere al regreso a clases, sino que hemos dado cuenta a la maestra Delfina de los rasgos distintivos que tenemos para el retorno a clases presenciales a partir del 30 de agosto. Ratificamos que Querétaro continúa con el retorno a clases y que en Querétaro las actividades académicas se consideran como esenciales y que no dependen ni de semáforo ni de escenario. Dependen del monitoreo que hagamos no solamente de la evolución de la pandemia, sino de las condiciones de seguridad en la salud y en la vida que tengamos en los diferentes planteles en nuestro estado de Querétaro. Sin embargo, hemos determinado hacer esta estrategia de regreso por etapas. Vamos a privilegiar en primera instancia esas comunidades que ya participaron en el entrenamiento social y que fue un total del 12% de la población que ocurre en el estado. Vamos a incrementar un 8% para llegar hasta un total de un máximo del 20% de toda la población del estado que estarán moviéndose poco a poco en actividad presencial. Algunos rasgos distintivos de esta decisión es privilegiaremos aquellas zonas en donde hay bajos contagios, aquellas comunidades que se mueven sin transporte público, pero sobre todo estamos buscando que sean las escuelas y los planteles que estén desde el punto de vista de su infraestructura listos para recibir estudiantes. Sobra decir que se requieren espacios ventilados, filtros sanitarios, garantizar todos los insumos de salud como gel, como jabón, agua y por supuesto que estén sus instalaciones debidamente habilitadas. Es muy importante también para nosotros comentar que en el caso de la educación pública básica que depende de la UCB, solamente regresarán 346 escuelas distribuidas en todo el estado de Querétaro. El día de hoy hemos publicado el nombre y la ubicación de esas escuelas por lo cual le pedimos a los padres de familia las consulten. Estas 346 escuelas han mostrado la disposición voluntaria de regresar y también han demostrado que hay habilitación y existen condiciones para hacerlo. La siguiente semana estaremos publicando las escuelas particulares que cumplieron con las condiciones de la convocatoria, que han presentado sus protocolos, sus comités técnicos de salud, su infraestructura, su planeación académica y que han sido dictaminadas favorablemente por nuestros evaluadores y entonces tendrán ya la autorización correspondiente por parte de nosotros para también incorporarse a este programa. Sobra decir que estaremos permanentemente en un monitoreo de incidencias de posibles contagios para evaluar este segundo programa. Estaremos muy al pendiente, por supuesto, de cómo evoluciona la pandemia en nuestro estado, en nuestros municipios y en nuestras comunidades, sobre todo para garantizar que no se ponga en riesgo ni la salud ni la vida de ningún estudiante. Quiero concluir este mensaje diciendo, el regreso a clases presenciales es voluntario. Invito a que todos los padres de familia se informen de las condiciones y del programa que se implementará en su institución. Yo recomendaría que si algún padre de familia no tiene certeza de regresar porque tiene duda en la seguridad, que mejor no lo haga. La decisión es voluntaria y les pedimos que nos ayuden a tomarla. El regreso a clases, repito, será voluntario y aquel que se decida quedar en casa, le seguiremos ofreciendo, como lo hemos venido haciendo hasta este momento, el servicio educativo. Les envío un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias.